Sí quiero decirles a todos los trabajadores de la educación que exigiremos que haya transparencia, que exigiremos que haya claridad para que se les informe qué es lo que se va a rifar, cuándo se va a rifar y que ya no le den largas. Pues nosotros exigiremos que se cumpla y si no que digan para abordarlo con el siguiente gobierno. Nada más que quede salvaguardado el recurso y si ya no lo alcanzan a hacer ellos pues lo abordaremos. Nosotros afortunadamente como organización fiscal nosotros todavía nos quedamos, ellos ya se van, ellos cierran la administración dentro de dos meses y medio y nosotros seguiremos todavía buscando esos acuerdos pero además exigiendo lo que le toca al magisterio aquí en la ciudad y yo espero que podamos ya tener una respuesta concreta en estos días. Nosotros lo que estamos solicitando porque ya prácticamente es un mes y no tenemos ninguna información de cuánto se gastó, de cuánto sobró, qué presupuesto se tiene etiquetado para la rifa, qué artículos se tienen contemplados. Nosotros queremos cuentas claras, nosotros queremos que ya se nos informe cuándo va a ser la rifa, qué artículos se estarán rifando, cuál es la logística, porque bueno cerramos el ciclo, ya nos vamos. Y los compañeros preguntan qué pasó. El día de hoy quiero adelantarles que ya le mandé un oficio al director general solicitando toda la información que ya mencioné, ya emitió un comunicado a todos los trabajadores de la educación, dónde estamos exigiendo que se nos informe cuándo, dónde y qué artículos se estarán rifando. Quien maneja el recurso es el Instituto de Educación, quien hace las licitaciones, quien hace las contrataciones, quien hace las compras con ellos.